Aspectos relacionados con el actuar del personal del sector salud en caso de presentarse una situación de violencia donde haya como resultado un embarazo, la forma de cómo abordar desde el punto de vista médico la posibilidad de alguna enfermedad de transmisión sexual, así como el impacto psicológico de una persona violentada, son aspectos que se abordaron por parte de trabajadores de dicho sector en Cajeme, tras capacitarse en la norma 046 por parte de personal del Instituto Sonorense de la Mujer. Ya la norma prevé qué hacer en estos casos, dando parte a la autoridad competente, en este caso a la Procuraduría General de Justicia, para buscar en un momento dado la interrupción del embarazo si es derivado de alguna violación. Tras la capacitación, Antonio Olvidres Labrado, jefe de la jurisdicción sanitaria número 4, indicó que el personal que acudió a la capacitación, ginecólogos, médicos generales, psicólogos, trabajadores sociales y promotores de la salud, deben estar preparados en el conocimiento de la norma, a fin de detectar y notificar a las instituciones adecuadas al llegar una persona con signo de lesión física o psicológica, derivado de violencia. También tener esa acuciosidad para detectarla oportunamente y con toda la sensibilidad, hacer el cuestionamiento en el interrogatorio a los pacientes. ¿Se incluye en ese caso la denuncia también? Esta también se incluye. La cual dijo se realiza en un marco de respeto a los derechos humanos, siempre con el consentimiento informado de los pacientes de los procedimientos a realizar. Con imágenes y edición de Edgardo Félix, informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.